Tiempo para los deportes en nuestro noticiero. Daniel Gotay nos acompaña en esta tarde de domingo. Bienvenido. Muy buenas tardes, para ti, Isabel. Un placer compartir contigo. Gracias. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias de nuestro pasatiempo nacional. En el primero de un doble programa, Industriales se impuso Artemisa y sigue soñando con la clasificación a la post-temporada. Los leones vinieron de atrás para vencer con pizarra de 4x3, gracias al hit de oro de Joandri Urguillés en la séptima entrada para dejar tendidos en el terreno a los cazadores. La victoria fue para Brian Chi, mientras que a la ofensiva destacó Steyler Hernández con jorron y dos impulsadas. A esta hora, ambos equipos celebran el segundo compromiso de la jornada. En el capitán San Luis, Pinar le ganó 7x2 a Urguín y dio otro importante paso en aras de asegurar su boleto a los playoffs. El encuentro marcó el regreso de Raidel Martínez, quien lanzó el noveno episodio con rectas superiores a las 95 millas.